Hoy, solo soplamos una pequeña llama de la Nación del Fuego. Me hace sentir bien al ver la mirada de un soldado cuando el duque cae en su casco y lo cabalga como a un animal salvaje. Ahora, la Nación del Fuego piensa que no debe preocuparse por unos chicos escondidos en un árbol. Quizás tienen razón. O tal vez, ¡ellos se equivocan! ¿Sabes, Jet? Buen discurso. Gracias. Por cierto, tú y Ang me impresionaron mucho. Mostraron gran dominio de los elementos. Bueno, él es genial. Él es el Avatar. Yo tengo mucho que aprender. Avatar. Es genial. Gracias, Jet. Tú y Ang nos ayudarían mucho en nuestra pelea. Por desgracia, esta noche nos vamos. Soka, estás bromeando. Los necesito mañana para una gran misión. ¿Qué misión? Tenemos mucho camino que recorrer si queremos llegar hoy a Omashu. ¿Qué? ¿Acaso estás listo para partir, chico desnudo? Puedo estar listo en dos minutos. En serio. Cuando quiera. Bien. Me estabas mostrando la forma del pulpo. Sí. Déjame ver tu postura. Tus brazos están muy separados. ¿Ves? Si los juntas más, protegerás tu centro. ¿Entiendes? Ah, sí. Gracias. Muy bien. Veamos qué tienes. Haces un buen pulpo, alumno Ang. No te enamores de esa mujer. Tu corazón se romperá. ¡Hola! ¿Qué tal, gente del río? No somos gente del río. ¿Ah, no? Bueno, entonces, ¿qué clase de gente son? Solo gente. Todos somos gente, hermano. Oye, ¿quién eres? Soy Chong. Y ella es mi esposa Lily. Somos nómadas. Felices de ir a donde el viento nos lleve. ¿Ustedes son nómadas? Es grandioso. Yo soy nómada. Vaya, yo también. Lo sé. Acabaste de decirlo. Oh, linda ropa interior. Oye, Soka. Deberías oír alguna de sus historias. Han estado en todas partes. Bueno, no en todas partes, punta de flecha. Pero de donde no hemos estado, hemos escuchado historias y canciones. Dicen que nos llevarán a ver una lombriz de tierra gigante. En el camino, hay una catarata que crea un arcoiris infinito. Escuchen, odio ser aguafiestas, pero como Katara se ve ocupada, tendré que decirlo yo. Tenemos que llegar a Omashu sin distracciones, sin gusanos y definitivamente sin arcoiris. Vaya, parece que cierta persona está muy ansiosa por llegar a su destino. Te preocupas mucho por el lugar al que vas. Concéntrate menos en el dónde y más en el ir. ¡Oh, ma, shu! Él tiene razón. Debemos hallar al rey Bumi para que Ang aprenda a ser maestro tierra. Al parecer, ustedes se dirigen a Omashu. Hay una antigua historia sobre un paso secreto, justo a través de las montañas. ¿Eso es real o una leyenda? Es una leyenda real. Y es tan antigua como el mismo maestro tierra. Un hombre y una mujer se amaban. Sus pueblos estaban en guerra. Olvidé las siguientes líneas, pero ahí va. ¡Túnel secreto! ¡Túnel secreto! La montaña tiene un túnel, túnel muy secreto. ¡Sí! Seguiremos viajando por aire. Hemos enfrentado a la Nación del Fuego antes. Estaremos bien. Sí, gracias, pero Apa odia andar bajo tierra. Y debemos hacer todo para que Apa esté cómodo. ¡Fuego! Cueva del amor secreto. Ahí vamos. Lamento lo de tu boomerang, Soka. Siento que acabo de perder una parte de mí. Imagina si perdieras tu flecha o si Katara perdiera sus... ...trencitas. Tus cosas, chico cola de caballo. Solías ser el chico del boomerang. ¡Dinero de la tribu del agua! Espero que eso sirva. Sigue siendo dinero. ¡Buen día del avatar! ¿Día del avatar? ¿Acaso no vienen por el festival? Hay una fiesta para el avatar. ¡Increíble! ¡Miren! Hicieron un kioshi gigante. ¡Y ahí viene el avatar Roku! Es fabuloso que haya un gran festival en mi honor. Pero la verdad es que me conformo con ser apreciado. Y es bueno apreciar las frituras que puedes comer en el festival. ¡Ang, mira! El yo más grande que he visto. ¡Una antorcha! ¡Qué bien se ve! ¿Brillante? ¿Peligrosa? Paroma varonil. Pero no es algo que quisiera hacer. ¡Clarence! ¿Qué está haciendo ese hombre? ¡Fuera el avatar! 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 ¡Es Aguafiestas! ¡Arruina el día del avatar! ¡Es Aguafiestas! ¡Es mi amiga! ¡Es el mismísimo avatar! ¿Lo ven? ¡Nos matará a todos con sus increíbles poderes de avatar! ¡No! ¡No lo haré yo! Te sugiero que te vayas. El avatar no es bienvenido aquí. ¿Por qué no? ¡Ang ayuda a las personas! ¡Es verdad! Yo estoy de su lado. Me parece difícil de creer. Si considero lo que nos hiciste en tu vida pasada. Fue el avatar Kiyoshi la que asesinó a nuestro glorioso líder Chin el Grande. ¿Ustedes creen que yo asesiné a alguien? ¡Éramos una gran sociedad antes de que mataras a nuestro líder. ¡Míralos ahora! Ang nunca haría algo tan horrible. Ningún avatar lo haría. Y no es justo que ustedes estén cuestionando su honor. Te diremos lo que pensamos del honor del avatar. ¡Fuera el avatar! ¡Denme una oportunidad de limpiar mi nombre! La única forma de probar tu inocencia es someterte a un juicio. Con gusto me someteré a un juicio. Tendrás que acatar todas nuestras reglas. Eso incluye pagar una fianza. No hay problema. ¿Cómo iba a saber que no aceptaban dinero de la tribu del agua? ¡Ya sé! Se me ocurrió una forma de ver al rey. ¿Cómo se supone que lo haremos? Aquí no les gustan las visitas sorpresa. El rey tendrá una fiesta esta noche para su oso mascota. ¿Y es un oso ornitorrinco? No, solo dice oso. Te aseguro que es un oso zorrillo. O un oso armadillo. ¿Un oso tortuga? Solo oso. Este lugar es muy raro. Habrán muchas personas. Nos mezclaremos con ellas. Olvídalo. ¿Por qué? Bueno, no tengo nada contra la gente del campo. Pero solo habrá gente del sectoral que te descubrirían de inmediato. No tienes modales. ¿Disculpa? ¿Que yo no tengo modales? Tú no eres una dama muy delicada que digamos. Yo aprendí a comportarme en sociedad, pero no me gusta esa vida. Tú no sabes nada de eso. Y francamente, es demasiado tarde. Ajá, pero tú sabes. Puedes enseñarnos. Sí, yo controlo los cuatro elementos. Los modales serán muy fáciles. Buenas noches, señor Soka, tribu del agua. Señorita Katara, tribu del agua. Señor Momo, de la dinastía Momo. Sumo-mesa. Avatarang, me da mucho gusto verlo. Tal vez Katara podría engañarlos. Pero ustedes con suerte pasarán como sirvientes. Pero me sentía elegante. ¡Aire! ¡Fuego! Vaya, se ven hermosas. No hables con los plebeyos, Katara. Somos de la alta sociedad. Entraremos a la fiesta y encontraremos la forma de hacer que entren. Invitación, por favor. Creo que esto servirá. No entrarán sin una invitación. Retírense, por favor. Escuche. Los Fang y los Jumsun Han nos esperan adentro. Tendré que decirles que usted no me dejó entrar. Retírense, por favor. Señor, lamento molestarlo, pero mi prima extravió nuestras invitaciones. Ella es ciega. ¿Podría ayudarnos? Nuestra familia está adentro y deben estar muy preocupados. Será un honor. Pueden entrar conmigo. ¡Se está comiendo todo! ¡Cállate! ¡Me costó demasiado conseguir asientos cerca del oso! Es hermoso, ¿verdad? Por cierto, soy Long Feng. Soy el ministro de cultura del rey. Yo soy Hua Mei y ella es... Kaka. ¿Y dónde está su familia? Quisiera conocerlos. Ah, no los veo ahora, pero ya los encontraremos. Gracias por ayudarnos. Insisto, como su escolta, me deshonraría abandonarlas antes de ayudarlas a encontrar a su familia. Sigamos buscando. ¿Dónde se metieron? Escucha, tengo un plan alternativo. Vestimos a Momo de fantasma. ¿Me sigues? Y vuela sobre los guardias para distraerlos. Luego, hacemos un agujero en el muro. O podemos entrar con ellos. Tof dijo que parecemos sirvientes. De acuerdo, pero no olvides el plan del fantasma. No podría fallar. No veo a Tof ni a Katara. Olvídate de ellas. Tenemos que hablar con el rey. Pero no sabemos quién es. Ya sabes. Túnica, muy elegante, joyas valiosas. Podría ser cualquiera. ¿Me da un pastelillo, por favor? ¡Nos encontraste! Reconocería tus pasos donde fuera, debilucho. Gracias por ayudarnos. Lo siento, pero el hombre que nos ayudó a entrar no nos perdía de vista. ¡Qué hombre! ¿Qué están haciendo aquí? Deben irse de inmediato o todos estaremos en graves problemas. Antes tenemos que ver al rey. Ustedes no lo comprenden. Váyanse ahora. Lo siento. Por favor, no grites. El avatar. No me dijeron que el avatar vendría a la fiesta. Tú distráelos. Yo buscaré al rey. Todos pongan atención. ¡Atención! ¡Ahí está el rey! ¡Ahí está el rey! ¡Ah! ¡Suélteme! Avatar es un gran honor conocerlo. Soy Long Feng, del gran ministerio de Ba Sing Se y jefe de los Dai Li. Necesito que hablemos. Sus amigos nos esperarán en la biblioteca. ¿Busong? Lo siento. Soy pésimo con el corno, Sung Hee. No es eso. Son esos movimientos que haces con tus pies. ¿Es un desorden nervioso? Solo estaba bailando. Ustedes bailan como en las colonias, ¿verdad? No mucho, no. El baile no propicia un buen ambiente educativo. Los jóvenes necesitan una disciplina rígida. ¿Entonces no podemos expresarnos? Sé que a veces nos emociona tanto el amor por nuestra nación que no podemos controlar nuestros cuerpos. Si quieres, marcha en silencio en tu lugar cuando quieras bailar. ¿Viste lo que hizo? Dijo que estaba bailando. ¡Qué cosa más rara! Hola, Kuzon. Me gustó mucho cómo te movías en clase de música. Gracias, Sung Hee. ¿Puedo mostrarte cómo seas? ¿De qué hablas, basura de las colonias? ¿Le mostrarás algo? Solo unos pasos de baile. Nadie le enseña cosas a mi novia. Especialmente a moverse. ¡Poc offrarte! ¡Señor! ¡Chocamá! 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 ¿Estás peleando en tu segundo día? Debemos tener una seria conversación. Trae a tus padres a mi oficina esta tarde. ¿A mis padres? Pero... Los espero. ¡Es suficiente! ¡No volverás a la escuela, jovencito! Claro que lo haré. Me estoy divirtiendo mucho. Me gusta ser un chico normal. Tú no puedes entenderlo, Soka. Tú puedes ser normal todo el tiempo. Escúchenme. Esos niños son el futuro de la Nación del Fuego. Si queremos mejorar las cosas aquí, tenemos que darles un poco de libertad. ¿Pero qué puedes hacer por una nación llena de pequeños engendros malignos? ¿Qué tal si damos una fiesta sorpresa? ¡Ve a tu cuarto! No puedo creer que le enseñaras a bailar. Parece tan... tonto. No lo veas de esa forma. Velo como una pequeña reunión para celebrar el arte de moverse con gracia. ¡Ya vienen! ¡Que nadie use sus poderes! Lo siento, amigo. Pero es mejor que te escondas. Lo sé. Tus patas también tienen gracia. ¿Y son seis? ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos! Sí. Todos bailarán con esto. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Todos a bailar! Me castigarán si se enteran que bailen una cueva. ¡Sí! ¿Qué pasará si nos descubren? ¡No! ¡Oh, no! Escúchenme. Para bailar no necesitan pensar. Es solo una forma de expresarse. Y no pueden permitir que les quiten ese derecho. Tal vez es diferente en las colonias, pero aquí no hacemos eso. ¡Claro que sí! ¡Y por generaciones! De hecho, conozco muchos bailes clásicos de la Nación del Fuego. Hace 100 años, esto se llamaba el Vuelo del Félix. Y este era el Cam Elephant Trujillo. ¡Uy, piernas locas! ¡Y se va a bailar! ¡Y así es como bailan en las fiestas de Basingstead! ¡Guau! ¡Se ven muy bien juntos! ¡Ah! Si tú lo dices. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Los pies están felices! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Ahora, estilo libre! No puedo, Ang. Estos zapatos no son cómodos para bailar y no sé si yo pueda hacerlo y... ¡Vamos a bailar! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Nos están mirando! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Piensa que solo estamos tú y yo! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Ahora! Creo que es cierto lo de la fiesta. Hiciste muy bien en contarme, Ibe. Para servirle, señor director. ¡Esto es increíble! ¡Mis inhibiciones desaparecieron! Ahora, aparecieron de nuevo. Él es el culpable. El del pañuelo en la cabeza. ¡Oh, oh! ¡Me buscaba a mí! Ese no es el chico. No pudo desaparecer. ¡Que no abandone la cueva! ¿Sí? ¿Puedo ayudarla? ¿Me estaba buscando? ¿A quién buscan? ¿Necesitan algo? ¿Seguro es aquí? ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Basta! nos ven, Soka. Puedes quitarte ese feo bigote. En realidad, no puedo. Se pegó permanentemente a mi piel. Muy bien hecho, bailarín. De verdad ayudaste a esos chicos. Les enseñaste a ser libres. ¿Eso crees? Solo traté de enseñarles a bailar. Bueno, fue la mejor fiesta que he visto. Bien hecho, hijo mío. Bien hecho. Ah, creo que llegan un poco temprano. Aún no hay nadie. Te escuché decir que la fiesta sería de la tarde al amanecer. ¿Y cómo ves? Aquí estamos. Pero eso solo fue una expresión. Somos los invitados perfectos y llegamos a tiempo porque somos muy puntuales. Escuchen, mi padre es almirante y no tiene la menor idea de esta fiesta, así que no estropee nada. Es un accesorio muy afilado, Chan. Ten cuidado. Podrías perforar el casco de un acorazado imperial de la Nación del Fuego, dejando miles de muertos en el mar. Eso lo digo por lo afilado. Eh, gracias. Hola. Son los primeros. Ese tipo se cree perfecto. Bueno, ¿qué opinas de él? No tengo ninguna opinión sobre él. Apenas lo conozco. Te gusta, ¿verdad? Sí, así como lo oyes. Dime, ¿cómo conociste a Taiji? La conocí en la playa. Quedó impresionada con el castillo de arena que le construí. Oye, yo la vi primero. Oigan, chicos, no importa quién me vio primero, me gustan todos. ¿Pero cuál te gusta, de verdad? Sí. Dinos. Es que no lo sé, no lo sé. Me alegra mucho que estés aquí. Estos tipos no me dejaban tranquila. Parece que les guste mucho. Vamos, Taiji. No puedes ser tan inocente. ¿Qué quieres decir, Azula? Esos chicos solo te perseguían porque les fue muy fácil. No eres un desafío para nadie. No es que de verdad tú les importes. De acuerdo, de acuerdo. Cálmate. No quise decir eso. Escucha, tal vez lo dije solo porque me sentí un poco celosa. ¿Qué dices? ¿Tú celosa de mí? Pero tú eres la chica más bella e inteligente que existe en el mundo. Y tienes razón en todo eso. Pero por algún motivo, cuando conozco chicos, actúan como si les fuera a hacer algo horrible. Pero probablemente sí les harías algo horrible. Creo que se sienten intimidados por ti. Bueno, escucha. Si quieres gustarle a un chico, solo obsérvalo. Sonríe mucho con todo lo que te diga, aunque no sea divertido. Pero eso suena muy tonto y superficial. Intentémoslo. Eso es. Oye tú, delicioso bombón. Dime, ¿qué te parece esta fiesta? Estoy aburrida. Lo sé. Tengo hambre. ¿Y qué? Tráeme algo de comida. Está bien. Chan, quiero que me enseñes tu casa. ¿Es la primera vez que visitas la isla? No. Vine aquí hace algunos años. Es un lugar hermoso. Si te gusta la arena. Sí, es como... ¡Bienvenidos a Arenalandia! Tienes brazos grandes y musculosos, Chan. Sí, lo sé. Eres hermosa. Juntos tú y yo, seremos la pareja más fuerte de todo el mundo. ¡Y dominaremos esta tierra! Ah, tengo que irme. Ten cuidado. Esa comida que botaste era para mi novia. ¿Qué haces? ¡Aléjate de mi novia! Relájate. Solo es una fiesta. ¡Sukou! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Te estás pasando del límite. Pierdes el control por cualquier cosa. Eres demasiado impaciente, impulsivo e irritable. Al menos yo siento algo. A diferencia de ti, tú no sientes pasión por nada. Solo te dedicas a hablar. Fue suficiente, Zuko. Se acabó. ¿Quién rompió mi jarrón antiguo? Suficiente. ¡Fuera de aquí! Estaba a punto de irme. Ahora diviértete solo, perdedor. Bien dicho. Tenemos una mala noticia, Chan. Se acabó la fiesta.